¿Alguna vez te ha pasado que llegas a un sitio y te encuentras con que todo el mundo está haciendo algo que tú no sueles hacer y no sabes si integrarte o retirarte? La autenticidad tiene que ver con ser uno mismo allí donde se esté. ¿Y qué significa ser uno mismo? Algo tan sencillo como estar ante las cosas tal cual uno es, sin caretas ni nada que defender o esconder. En una experiencia internacional te pasará que te encuentres de pronto cenando y te ofrezcan una comida que no toleres bien o que sencillamente no te gusta. Te podrás ver en una fiesta de la cerveza en Noruega en la que la mayoría beba dos litros como algo normal o podrás encontrarte en una liturgia anglicana en Reino Unido. En cada sitio a donde vayas verás otros modos de estar. Ser tú mismo te permitirá preguntar cómo es que en tal cultura hacen así o asá y preguntarte a ti mismo por qué tú haces de tal o cual forma. Te llevará a abrirte y a la vez probar por ejemplo comida que nunca habrías imaginado que te podía gustar y también te llevará a decir libremente que no quieres participar en tal o cual evento. Para poder ser auténtico tiene que haber una verdadera escucha y un profundo respeto por lo que tienes ante ti. Ser tú mismo pasará también porque te conozcas a ti mismo, te aceptes y cuando no sepas muy bien qué hacer pidas ayuda a otros. Ojo, ser auténtico no es lanzar la bomba de tu personalidad en cualquier momento y de cualquier forma como diciendo total me tienen que aceptar como soy. Casi te diría ser auténtico es escuchar primero y actuar después porque es posible que lo que descubras en la otra persona o en la otra cultura te remueva y te ayude a ponerle palabras a cosas que tienen que ver contigo y que hasta ahora no sabías. Escuchar primero y actuar después te permitirá conectar con otros porque con tu actitud les estarás mostrando que te importan. Al hacer esto no sólo no pierdes identidad sino que vas creciendo en ella porque ser auténtico es mostrarte y compartirte sin caretas, sin mentiras, sin tener que aparentar pero no imponiéndote sino con la humildad del que sabe que hay mucha riqueza en cada persona y en cada cultura y del que tiene la certeza de que conocer la diferencia enriquece y alimenta pues ayuda a descubrir qué quieres y eliges para tu vida y qué no quieres ni eliges para tu vida. Te invito a que apuntes en un diario de viaje cuando hagas un descubrimiento valioso, cuando pienses guau no sabía que me gustaba esto o que esto otro me llamaba tanto la atención o que cuando pienses esto no me convence, no me gusta, le des espacio a esa reflexión para identificar las razones. A lo mejor te das cuenta de cosas sobre ti y sobre los demás que hasta ahora no conocías. Sigue profundizando en tu movilidad de la mano de UFV Planet, tu experiencia acompañada. Hasta pronto.